Turf Mundial, con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica. Bienvenidos para presenciar al campeón arenero en Japón, en la ruta de la típica corona en Estados Unidos también, potillos tipo trancas, que irían al Florida Derby y a las Hawks de la Florida, y también los que van al Santanita Derby y al Derby Kentucky. Por supuesto que es la Copa Jackson en nuestro país. Todo esto y mucho más aquí en Turf Mundial. Bienvenidos. Turf Mundial es una presentación de caballosdelmundo.com, un lugar de privilegio para las amantes del turf. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Preparante se impone por cuatro cuerpos y medio en el clásico Alberto Vial Infante, Grupo 1 en 1.600 metros. Tercera victoria y segundo clásico en cinco presentaciones. Y en Estados Unidos, esperamos una gran actuación de Sánenos en la Cañada Steaks, Grupo 2, por 200.000 dólares en Santa Anita. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Por cuarta vez, anotamos en la Copa Jackson, Grupo 2, antesala del Derby, con su cheso, hijo de Midshipman, que venía de figurar cuarto en la polla de Potrillos y Nacional Ricardo Lyon. Finalizamos el 2020 como Aras líder en la Estadística General por Suma, Ganadores, Carreras y Ganadores Clásicos. También primero en Estadística de la Generación por Suma Ganada, Constitution, Padrillo Campeón, y Top One como propietario en Suma Ganada. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Nuestro pedrillo, Granddaddy, culmina el año como líder en las Estadísticas General por Suma Ganada, y 69 hijos ganadores, de los cuales 11 consiguieron 14 clásicos. Primero en Estadística de la Generación por Ganadores, 36. Ganadores Clásicos, 7. Y Clásicos, 8. Grande Ajuaco, por Granddaddy, inició el año venciendo en el Clásico Incentive Boy, el segundo triunfo de su campaña. Y muy bien, llegó a 17 victorias, 10 clásicos y casi 110 millones de pesos en premios. Aras Mocito Guapo, eficiencia, calidad y profesionalismo en la crianza del fina sangre de carrera. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Nuestra crianza afianzó a Luquiner Laki como padrillo líder por clásicos ganados durante la temporada 2020, con 28 estelares. El último, con el 1-2 de Top Laki y Bahía Blanca, en la Copa, Grupo 3. Mientras, Graco por Berrazzano, se incorpora a nuestra Galería Clásica venciendo en el premio Gonzalo Larraín Gandarillas. Y Guaso Encachao, también hijo de Berrazzano, se alzó con la triple corona del Bío Bío. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Carioca en Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el turf sudamericano. Destacamos a nuestro padrillo Bobo Man en el segundo lugar de la estadística clásica durante el 2020, con 14 éxitos de esa categoría. María Lafuerte fue su mejor exponente con tres victorias clásicas en cuatro actuaciones. Municipalidad de Independencia, Criterium Yeguas y Samuel Sánchez Vial. Y O'Connor, tercero en la Copa Jackson, clasificó para el derbi 2021. Carioca en Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el turf sudamericano. Muchas gracias. Con decisión, pasión, optimismo y mucha creatividad, logramos realizar todos nuestros remates 2020 en medio de esta pandemia. Cuidamos a cada cliente y a cada colaborador en este proceso. Por eso queremos agradecer a criadores, propietarios y preparadores pilares fundamentales en lo que se logró. Deseamos de corazón que el 2021 sea un año de tiempos normales, porque el caballo es un pasaje a la felicidad. Con especial agradecimiento, Fernando Soñar Turrosas y Compañía Limitada, su personal y familias. En nuestro país, las apuestas han crecido bastante en el mes de diciembre y el Hipódromo Chile cerró con un promedio de 780 millones de pesos, poco más de un millón de dólares por reunión. Y le permite aumentar los premios en un 10% durante todo el mes de enero, manteniendo en 7 millones de pesos, 10 mil dólares más o menos, la salida de perdedores a los productos de dos años. La misma cifra mantiene el Club Ípico de Santiago entre los productos de dos años. Y el Sporting también tuvo un crecimiento bastante interesante porque está pagando todos los premios originales. Siempre lo hacían un poco en porcentajes de las carreras, pero ahora no, todos los premios. Y así se disputó la Copa Jackson en Viña del Mar. Un grupo 2, antesala del derbi, donde la victoria corresponde a Sudsherzhoff, que es un mischismal creado en Don Alberto, del Estud Don Mario, con Juan Pablo Baez en la preparación y Jaime Medina en su conducción. Realmente impresionante la campaña de este potillo, que debutó ganando en el Club Ípico de Santiago. Fue cuarto en la boya de potillos, cuarto en el Nacional Ricardo Lyon y por un zapatazo a lesiones leves quedó fuera del ensayo. Reaparece en la Copa Jackson, ganando ahora. Por lo tanto, en cuatro actuaciones tiene dos primeros y dos cuartos, con 32 millones de pesos en premios y costó 26. Vamos a esta carrera interesantísima, antesala del derbi. Duodécimo Aikido, decimotercer lugar Altasor, último lugar para Radamesh y O'Connor. En los 1.200, Dubáiqui mantiene el primer lugar, segundo Tata Brown. En el tercero por los palos, Sucheso. Cuarto, Cosa de Locos. Quinto por fuera, Nevak. Sexta, La Candonga. En el séptimo se ubicó Riense, octavo, Jerjes. Noveno en la curva de los 900, queda por fuera Nevak. En los 700 metros y comienzan a girar la curva. Tata Brown a corta distancia por fuera. Tata Brown pasa al primer lugar, segundo Dubáiqui. Al entrar a tierra derecha, con Tata Brown, cuerpo y medio, aumentó a dos sobre Dubáiqui. En el tercero, Sucheso. Cuarto por el centro, Cosa de Locos. Quinto abierto, Jerjes. Sexto, Riense y por los palos, los 400. Tata Brown mantiene la delantera, segundo Dubáiqui. Tercero, Sucheso por el lado interior. En el cuarto, Cosa de Locos. Quinto por el centro, Loco por correrse, está La Candonga. Tata Brown la delantera, a corta distancia, Sucheso por los palos. Sucheso alcanzando. Último, 290, pasa al primer lugar, Sucheso. Segundo, se ubica nuevamente Dubáiqui. Tercero, Tata Brown. Sucheso mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Dubáiqui. Sigue fácil, Sucheso. Segundo, Dubáiqui gana Sucheso a Dubáiqui. Tercer lugar, lo define tardíamente Riense con... Dijimos que este era hijo de Miss Chipman. Un caballo muy interesante que trajo don Alberto el año antes pasado. Y que la madre agropolitana es Total Impact, por Estuca. Es hermana de las Impact. Un caballo que también defendió los colores de don Mario, pero con otro nombre, con el agrícola Rapalo. Para ganar 28 carreras, 24 clásicos y varios grupos 1. Y las Impact es por Estuca, por lo tanto hay un bastante, como tres cuartos en mano. Este famoso suceso en la Copa Jackson. Desde el Team Baeza ha ganado siete veces esta carrera. Desde el año 95, cuando Patricio Baeza lo empezó a ganar con Gran Ducato. Ganó cuatro. Y el tercero para Juan Pablo Baeza. Con Ancari el 2011. El Bromista el 2014. Y ahora, primero para Jaime Medina. Y el cuarto para don Alberto, que lo hizo con Ancar, con sus propios colores. Galantemente, con los colores de Estud Lanona. Ya Primo, con Estud Lapacita. Y ahora, con los colores de Estud Don Mario. La Copa Jackson en Chile. Y ya perfiló un candidato al derbi 2021. En Japón, culminó la temporada con una carrera de 2.000 metros. Por un millón cien mil dólares en arena. Consagra al mejor en esa pista. Y triunfa Omega Perfume. En el Daishoten Tokio. Grupo 1. Los últimos grupos 1 de ese país. Y la mejor carrera en arena, por supuesto. Este caballo, la gana por tercera vez consecutiva. Y es el único caballo en Japón, que gana tres veces una carrera consecutivamente. Costó 148 mil dólares dos años. Y en 19 actuaciones con 9 triunfos, ya lleva más de 5 millones de dólares. Este Omega Perfume es el único torrillo de la carrera que se esfuerza mucho. Y seguramente debe ser uno de los grandes campeones en los últimos años en esta pista en Japón. Y la mejor carrera de 2.000 metros. Tu podras, pero bueno para el cuarto de la carrera, Fuera de 2.000 metros, ya lleva más de 2.000 metros. Fuera de 2.000 metros, ya lleva menos de 20 metros. Svip Overboard es el padre de este caballo que ganó seis clásicos en Estados Unidos y entre ellos el Metropolitan Handicap, Grupo 1. Tiene 15 generaciones, 10 ganadores clásicos y un campeón. Murió el 2017. Omega Fragans, su madre, es una ganadora, pero que es la línea materna muy débil y este es el único ganador de Grupo 1 en esa familia. Breves noticias internacionales. Este sábado y domingo reaparecen en Estados Unidos, San Inús, corriendo la Canada State, 1.700 metros por 200.000 dólares. Y también aparece en crita la yegua La Buena Vida, corriendo el sábado o el domingo en la misma carrera o 1.300 metros el día sábado. Estas son las carreras que tienen caballos chilenos en Estados Unidos. En Argentina, el aras Pozo de Luna y Cachagua, donde están Tomás Larraín y Fernando Fantini como administradores de este ara, ganó la estadística general de clásicos ganado. Seis clásicos y dos de Grupo 1. Y llegó segundo en la general, superado solamente por el Stutt de Tetase, que ganó el latinoamericano. Y también viajan a Estados Unidos, Beck Point y First Constitution. El primero, comprado por unos socios americanos, el 50% del Stutt RT y 25% de Don Alberto, que mantiene el otro 25%. Va a Chad Brown en Nueva York. Y First Constitution, por quien también ha habido oferta, va a Estados Unidos por cuenta de sus propietarios, que son el Stutt chilenos, Ceneice y Don Alberto, con posibilidades a lo mejor de hacer sociedades allá. Pero los dos caballos ya no corren más en nuestro país. Los clásicos de la semana fueron el Gonzalo Larraín Gandarillas, para Portillo de Testaño y Podromo Chile. Triunfa Graco, un tres año hijo de Berrazano, criado en Paso Nevado, y que pertenece a Stutt Bendaval. Juan Carlos Silva lo entiende Gonzalo Ulloa, en su segunda victoria en seis presentaciones. Es segunda cría de la campeona gratinada, ¿se acuerdan de esa de Scott Daddy que ganó las mil guineas, grupo uno? Incentive Boy, Portillo de Testaño y Podromo Chile. Triunfa Grande Joaco, otro hijo de Grand Daddy, del Mocito Guapo, Stutt Viejo Perro, Oliverio Martínez y Felipe Enríquez. Ocho carreras ha corrido, dos ganó y este es su primer clásico. Antes fue cuarto en el Criterio Unpotillo y cuarto en el Grigorio Amunati de Jordán. Cocoa Pich, la fugitiva, ganó una Competitive Edge, criada en San Patricio, Stutt Santa Loreto, Rodrigo Pulgar y Wilber León, los responsables del triunfo. Segunda victoria en nueve actuaciones. Año Nuevo, el Gran Rojo, un cinco años hijo de Timohín, criado en Sumaya y del Estud Las Tres Damas. Claudio Bernal, Cristian Rojas, se lució en este caballo que gana su segundo clásico. En doce victorias, treinta y seis explosiones. Casi cuarenta millones de pesos en prensa. Praya Cochoa en el Sporting. Rocco Pirique, un hijo de Sundar, criado en Picoltoé. Stutt Hombre del Ángel, Jorge González M, preparador. Rafael Cisterna, el jinete. Noveno triunfo, primer clásico. Y en el Club de Santiago, Lautaro Moya, Handicall Libre de 1200 metros, triunfó justo y preciso. Un Newfoundland, criado y propiedad de Mazaiba, que también estrena Claudio Bernal con Daniel Alvarado. Tercer clásico en diez triunfos para este hijo de Newfoundland. Y en Estados Unidos, se disputó en Goodfing Park el Dania Beach Day. Que es un listado de 1.600 metros para potrillo de tres años. Junfoundland Kentucky Faroe, que ha corrido cuatro veces y dos victorias. A los dos años llegó séptimo y quinto en Kingland y Charged Down, arena. Lo cambian al pasto en Goodfing Park y gana de inmediato el primero de diciembre. Y ahora, reapareciendo después de un mes, está invicto en pasto por tres cuerpos Kentucky Faroe. Y he has the lead by a length over a lot of speed in second. Fighting Force left with the leader, but is now sitting third under Luis Saez, behind an opening quarter of 23-3. Racing from fourth now, that's Cave Hill up on his outside. It's a gamble, and the trailer is still Omaha City. Down the backstretch, they continue with less than five-eighths to run. Kentucky Faroe, strong up front with a three-length head start over a lot of speed second. Fighting Force is now third. Cave Hill is a joint fourth alongside. It's a gamble, and the trailer is Omaha City. That's the six of them as they swing around the far turn in the Dania Beach. 46-4 for the opening half mile. Kentucky Faroe still has the lead by a length and a half. A lot of speed is second. Warming to the test. Three wide while third is Fighting Force. On his back, Cave Hill, the gray, is set to the attack for Jose Ortiz. It's a gamble. We'll try to inside lane. At the back is Omaha City, and at the front is Kentucky Faroe. Kentucky Faroe turns for home on top of length and a half. Fighting Force is second. A lot of speed is third. Cave Hill tries to muster a minor placing while fourth. Final 16th of a mile. And Kentucky Faroe is a completely new horse on the turf. And now he's a stakes winner. Kentucky Faroe went gate to wire. Fighting Force second. Cave Hill third. American Faroe, su padre, fue un type coronado, que ganó 9 de 11 carreras. Caballo del año, campeón dos años, campeón tres años, etc. Segunda generación, tres años en 2021, por supuesto, con 13 ganadores clásicos. La madre es una ganadora clásica y campeona mayor en Canadá. Primera cría de esta yegua, ¿no es cierto?, que tiene otros hijos, por Grand Runner y también por Mr. Speaker y Golden Zen. Dos padrillos que están en nuestro país. Y también en Gulfring Park se disputó el Cash Run Stay, un black tie de 1.600 metros para hembra de tres años. Y tanto el portillo como esta botranca irían al Florida Derby y al Florida Oax. Esta Gulf Coast es hija de Union Rock, es la número dos. Costó 240.000 dólares de un año en septiembre del 19 y después 300.000 de dos años en marzo del 2020. A los dos años ganó en Indiana y después llegó a segunda en un clásico de Tampa Bay. Y ahora este clásico importantísimo para su campaña para esta hija de Union Rock. Marlon's left a race. Miguel Vasquez and Adios Trippi on top of length and a half. Orb's baby girl is second. Jose Ortiz moving Shady Summer into tracking position. She's third looking to get to the two paths. She's there now. Up on the outside, Gulf Coast just went by Keen Matifa to take fourth. Up on the outside, Anana Rafiq dropping back Sky Proposal. And Gladys has been out kicked. 45-3 for the opening half mile. Vasquez let out a notch on Adios Trippi and she responded to open two and a half again. Over Shady Summer who will have to quicken second. Here's Gulf Coast with the fresh legs on the outside third. A gap of another five to Anana Rafiq getting outside of a Corb's baby girl with a quarter of a mile left to go. Now with the lead, it's still Shady Summer trying to get to the new leader, Adios Trippi. And Gulf Coast is charging Anana Rafiq down the center. Gulf Coast has made a narrow lead. Adios Trippi is kicking gamely. Anana Rafiq is starting to take dead aim and she's closing good ground. Final 16th of a mile. Here comes Anana Rafiq trying to get Gulf Coast. Gulf Coast close to home with the lead. It's Gulf Coast hanging on to win the cash run. Anana Rafiq was second. Adios Trippi was... Union Rack is a Dixie Union that won a two years of Champagne State Group 1 and a three years of Belmont State. It's five generations with 17 winners classic. The mother was second in the Group of Net OAK. And the fourth mother is Wicked Surprise, which is a champion of the mother of the year and that produced nothing less than AP Indy. Tour Mundial is a presentation of CaballosDelMundo.com, a place of privilege for the amantes of the Tour. Aras Matriarca, a child's most pure style norteamerican. Preparante se impone por cuatro cuerpos y medio en el clásico Alberto Vial Infante, Grupo 1 en 1.600 metros. Tercera victoria y segundo clásico en cinco presentaciones. Y en Estados Unidos, esperamos una gran actuación de Sánenos en la Cañada Steaks, Grupo 2, por 200.000 dólares en Santa Anita. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Por cuarta vez, anotamos en la Copa Jackson Grupo 2, ante Sara del Derby, con su Cheso, hijo de Midshipman, que venía de figurar cuarto en la polla de Potrillos y Nacional Ricardo Lyon. Finalizamos el 2020 como Aras líder en la Estadística General por Suma, ganadores, carreras y ganadores clásicos. También primero en Estadística de la Generación por Suma Ganada, Constitution, padrillo campeón, y Top One como propietario en Suma Ganada. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Nuestro padrillo, Granddaddy, culmina el año como líder en las Estadísticas General por Suma Ganada, y 69 hijos ganadores, de los cuales 11 consiguieron 14 clásicos. Primero en Estadística de la Generación por Ganadores, 36. Ganadores Clásicos, 7. Y Clásicos, 8. Grande Ajuaco, Paul Granddaddy, inició el año venciendo en el Clásico Incentive Boy, el segundo triunfo de su campaña. Y muy bien, llegó a 17 victorias, 10 clásicos y casi 110 millones de pesos en premios. Aras Mocito Guapo, eficiencia, calidad y profesionalismo en la crianza del fina sangre de carrera. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Nuestra crianza afianzó a Luquiner Laki como padrillo líder por Clásicos Ganados durante la temporada 2020, con 28 estelares, el último con el 1-2 de Top Laki y Bahía Blanca, en la Copa Grupo 3. Mientras, Graco por Berrazzano se incorpora a nuestra Galería Clásica venciendo en el premio Gonzalo Larraín Gandarillas. Y Guaso Encachao, también hijo de Berrazzano, se alzó con la triple corona del Bío Bío. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Carioca en Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el turf sudamericano. Destacamos a nuestro padrillo Boboman en el segundo lugar de la estadística clásica durante el 2020, con 14 éxitos de esa categoría. María Lafuerte fue su mejor exponente con tres victorias clásicas en cuatro actuaciones, Municipalidad de Independencia, Criterium Yeguas y Samuel Sánchez Vial. Y O'Connor, tercero en la Copa Jackson, clasificó para el derbi 2021. Carioca en Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el turf sudamericano. Muchas gracias. Con decisión, pasión, optimismo y mucha creatividad, logramos realizar todos nuestros remates 2020 en medio de esta pandemia. Cuidamos a cada cliente y a cada colaborador en este proceso. Por eso queremos agradecer a criadores, propietarios y preparadores pilares fundamentales en lo que se logró. Deseamos de corazón que el 2021 sea un año de tiempos normales. Porque el caballo es un pasaje a la felicidad. Con especial agradecimiento, Fernando Soña Arturrosas y Compañía Limitada, su personal y familias. En Aqueduct, Nueva York, se disputó el Jerome State. 1.600 metros también para portillos desde este año que van, por supuesto, en camino al Derby Kentucky. Triunfa Capocaine, un Steve Sands, caballo ya viejo pero que tiene muy buenos ganadores. De punta a punta. Es una gran historia en los remates de este caballo. Fíjense que costó 75.000 dólares de un año en enero del 19. Después, en septiembre de ese mismo año, costó 75.000 dólares en Kielan. Defendido en 87.000 dólares a los dos años en Ocala, en marzo. Y al final fue vendido en 26.000 dólares en fascistismo en mayo del 2020. O sea, 35.000, 75.000, 87.000 para venderse en 26.000. Ha corrido tres veces, dos ganó un segundo y 114.000 dólares en premio. A los dos años fue de segundo en Park Racing y después ganó 1.700 metros en esa misma pista. Y ahora va a Nueva York y gana este Jerome State de manera notable. A 47-4, half-mile. Capo Cain, a half-flanked in front. Swill ratchets up the pressure a bit in second. Here comes Eagle Orb with a three-wide bid in third. Out of last is Hold the Salsa. As original now trails the field. They're coming down to the quarter pole. Capo Cain, he's been there from the start. Dylan Davis took a peek back to see that Swill's under a ride. Eagle Orb is coming three-wide. As the field makes their way down to the eighth pole, it's still Capo Cain. He's trying to take him gate to wire in the Jerome. And he's opened up a two-length lead now. Capo Cain, he wanders to the middle of the track past the 16th pole. But he's three lengths in front of Eagle Orb. And comes down to the line. A five-length winner of the Jerome. Capo Cain over Eagle Orb. Capo Cain es hijo de State Sense, como ya lo hemos dicho. Un Steel Cry, campeón dos años que también ganó el Derby Kentucky. El Terby State, 10 generaciones con 70 ganadores clásicos. La madre, sin figuraciones, en su única actuación, es nieta de Tuzla, ganadora del Ramona Handicap Grupo 1 en Estados Unidos. Otro que se impone de punta a punta es Life is Good en el Champ State, un grupo 3 de 1.400 metros por 100.000 dólares. Son carreras bien importantes estas porque van marcando puntaje para las carreras grandes. Costó 525.000 dólares de un año. A los dos años ganó en su debut por nueve cuerpos y medio. A los tres años y ahora ha ganado el Champ State. Segundo es Medina Spirit, un hijo de Protoni con Giant Codwick y Alpha Spirit por Ape Indy y White Spirit. Toda una línea del Sumaya. No es cierto que se ve en este caballo que llega a segundo y que pasa susto el puntero porque creyendo que ganaba muy fácil se para y mientras atropellaba Medina Spirit lo salva a la meta. ...to the half mile pole in the Sham Stakes, and it's Life is Good, bounding along, four and a half length lead. Stable mate Medina Spirit chasing him from second. Parnelli gets a cue now, tries to make up some ground, third. Wasperent is next, Uncle Boogie, less than three-eighths of a mile to go. Life is Good, just breezing along. Four length lead still on Medina Spirit, second. Parnelli all in third, and then Wasperent, past the quarter pole and turning for home. Life is Good, no challenge from anyone. Medina Spirit trying hard in second, he's four lengths behind. And then it's Parnelli in third, they're coming to the 16th pole. And it's Life is Good, still with a four length lead, galloping without any urging from Mike Smith. Medina Spirit trying very hard and is closing that gap late. Life is Good, Medina Spirit a solid effort. Life is Good, wins, three quarters of a length. Medina Spirit was second. Into My Chief es el padre de este potrillo que gana el Champ Stay. Es un Harlem Holiday, ganador de Grupo 1 a los dos años, padrillo líder en los juveniles y también líder en la General 2019 en Estados Unidos. Diez generaciones, cuatro campeones. Y también tiene muy buenos ganadores clásicos como Golden Scent, que estuvo aquí en Matriarca y en Santa Sara, y The Practical Joy en Paso Nevado. Y proviene de una llego que se llama Browning Blue Flag, que es ganadora clásica y hermana de Diamond Umbrella, una rock libertad que ganó dos Grupo 1 en Estados Unidos. Sant Inés está ahí, Grupo 2 por 200 mil dólares para Potranca de tres años. En Santa Anita igual triunfa Calipso, una Broadway Coast, que es la número 7, costó 240 mil dólares de un año. Ha corrido cinco veces, ganó dos, dos segundos y un tercero. 245 mil dólares en premio, casi lo que costó. A los dos años fue tercera y segunda en Del Mar y salió de perdedora en un clásico en Santa Anita. Fue segunda en el Calde State de los Salamitos y ahora en el Sant Inés, en carrera al Santa Anita Oax, derrotando a Frosteria, que es una frosted e histérica lady, distorted humor y sacramentada, la gran campeona que entrenó Guillermo Aguirre en nuestro país y que también produjo a esta histérica lady, que fue campeonísima en Kentucky. Nastradine, Queen Goal, between those two, they turn for home, Calipso, Brilliant Cut, fights on, Frosteria, two lengths off them, there's an eighth of a mile to go and Calipso's set down now, Frosteria running a good one on the outside and Brilliant Cut, not surrendering, but it is Calipso with the upper hand starting to pull away and it's going to be Calipso to win the Santa Inés convincingly, two and a half comfortable lengths. Frosteria complete. Brody Coase, que es un Giant Cosway, ganó el British Futurity, grupo uno, y el Blue Grass State, grupo uno, primera generación, dos ganadores clásicos. La madre es una yegua que tiene por cuarta madre a North Stider, una campeona con tres grupos uno en Estados Unidos. Invitándonos, pues, a que nos sigan por Instagram, Facebook, YouTube, Caballos del Mundo, a todo galope, Jornaldo Turf, y el portal hípico peruano, el informativo hípico.net, además de sello de raza, nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta pronto. Turc Mundial es una presentación de Caballos del Mundo.com Un lugar de privilegio para los amantes del Turf Turc Mundial es una presentación de Caballos del Mundo.com Un lugar de privilegio para los amantes del Turf Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Preparante se impone por cuatro cuerpos y medio en el clásico Alberto Vial Infante, grupo uno en 1.600 metros Tercera victoria y segundo clásico en cinco presentaciones Y en Estados Unidos Esperamos una gran actuación de Sánenos en la Cañada Steaks, grupo dos, por 200.000 dólares en Santa Anita Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Por cuarta vez anotamos en la Copa Jackson, grupo dos, antesala del derbi Con su cheso Hijo de Midshipman Que venía de figurar cuarto en la polla de potrillos y nacional Ricardo Lyon Finalizamos el 2020 como Aras líder en la estadística general por suma Ganadores, carreras y ganadores clásicos También primero en estadística de la generación por suma ganada Constitution, padrillo campeón y Top One como propietario en suma ganada Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño, forjador de una realidad Nuestro padrillo Grand Daddy culmina el año como líder en las estadísticas general por suma ganada Y 69 hijos ganadores de los cuales 11 consiguieron 14 clásicos Primero en estadística de la generación por ganadores, 36 Ganadores clásicos, 7 Y clásicos, 8 Grande a Juaco, por Grand Daddy Inició el año venciendo en el clásico en Sanche Boy El segundo triunfo de su campaña Y muy bien Llegó a 17 victorias, 10 clásicos y casi 110 millones de pesos en premios Aras Mocito Guapo Eficiencia, calidad y profesionalismo en la crianza del fina sangre de carrera Aras Pasonevado Crianza de excelencia Nuestra crianza afianzó a Luquiner Lucky como padrillo líder por clásicos ganados durante la temporada 2020 Con 28 estelares El último con el 1-2 de Top Lucky y Bahía Blanca en la Copa Grupo 3 Mientras, Graco por Berrazzano se incorpora a nuestra galería clásica venciendo en el premio Gonzalo Larraín Gandarillas Y Guaso Encachao, también hijo de Berrazzano, se alzó con la triple corona del Bío Bío Aras Pasonevado, crianza de excelencia Carioca en Chile y futuro en Argentina Plenamente vigentes en el turf sudamericano Destacamos a nuestro padrillo Bob Oman en el segundo lugar de la estadística clásica durante el 2020 con 14 éxitos de esa categoría María Lafuerte fue su mejor exponente con 3 victorias clásicas en 4 actuaciones Municipalidad de Independencia Criterium Yeguas Y Samuel Sánchez Vial Y O'Connor, tercero en la Copa Jackson, clasificó para el Derby 2021 Carioca en Chile y futuro en Argentina Plenamente vigentes en el turf sudamericano Muchas gracias Con decisión, pasión, optimismo y mucha creatividad Logramos realizar todos nuestros remates 2020 en medio de esta pandemia Cuidamos a cada cliente y a cada colaborador en este proceso Por eso queremos agradecer a criadores, propietarios y preparadores pilares fundamentales en lo que se logró Deseamos de corazón que el 2021 sea un año de tiempos normales Porque el caballo es un pasaje a la felicidad Con especial agradecimiento Fernando Soñar Turrosas y Compañía Limitada Su personal y familias